La sombra del pasado, el nombre detrás del tercer aborto de la reina Leticia. En el corazón de la monarquía española, la relación entre el rey Felipe VI y la reina Leticia continúa generando comentarios y opiniones. Recientemente, se ha destapado quién fue el responsable de tomar la decisión sobre el tercer aborto de Leticia, un hecho que ha reavivado viejos rumores sobre su historia. Este capítulo oscuro de su vida privada ha puesto la lupa sobre la relación de la pareja real y las tensiones que han enfrentado desde su compromiso. El inicio de la relación entre Felipe VI y Leticia fue todo menos convencional. Con el príncipe de Asturias enamorado de una periodista, la historia atrajo la atención mediática, en especial por el contexto familiar de Leticia. Hija de padres divorciados y con su propio divorcio a cuestas, su relación con el monarquía despertó una serie de críticas y especulaciones. Resulta inquietante que, a pesar de su compromiso y su posterior unión matrimonial, los rumores de infidelidad y tensiones no han dejado de circular. Se remonta a 2002, cuando Felipe VI y la Asturiana se conocieron durante una reunión organizada por un periodista. Desde el primer encuentro, la atracción fue mutua, aunque con el paso del tiempo surgieron preguntas sobre el estado de sus corazones antes de formalizar su relación. Se ha mencionado que Leticia tuvo relaciones anteriores que podrían haber dejado huellas en su vida actual como reina. Estos detalles nos llevan a indagar más sobre su pasado y su papel como madre en un entorno tan exigente. Sin embargo, la verdadera conmoción sobre el tercer hijo que nunca llegó a nacer, ha revelado tensiones en la vida matrimonial de la pareja. Durante años, la discusión sobre la posibilidad de un tercer hijo fue una constante en sus vidas, pero los rumores de traición comenzaron a circular y afectaron la dinámica familiar. De acuerdo con fuentes cercanas a la corte, la decisión de no continuar con un tercer embarazo estuvo ligada más a los problemas personales que a una elección consensuada. La figura de Leticia ha estado bajo el microscopio por sus decisiones, tanto personales como familiares. La reciente revelación sobre su presunto vínculo extramatrimonial con Jaime del Burgo ha hecho eco en medios internacionales y muestra cómo la presión del rol real puede impactar en la vida privada. Felipe VI, al parecer, tomó medidas para desentrañar la situación, incluso contactando al Centro Nacional de Inteligencia, algo que podría considerarse un acto desesperado en un intento por proteger la imagen de la corona. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte. Falsa mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!